Amigos, nuevo día. Iniciamos esta semana con toda la actitud. El día de hoy es lunes. Andamos con el compa Kike, la neta no se nos antojaba nada de comer. Así como para ir a comer a algún lado, estábamos batallando con la elección. Yo andaba trabajando por ahí, editando y otras cosillas. Y decidimos ir al súper para preparar algo de comer. Desde hace mucho ya quiero cocinar, ya necesito comida hecha en casa. Porque uno se aburre de estar comprando afuera, no se crean. Se aburre bastante uno. ¿A que sí, Kike? La neta, puede estar muchísimo. Entonces ahorita vamos al súper. Quiero hacer un huevo, mi huevo favorito. A ver si te gusta, güey. Ahorita le hablo a mi hermana, güey, porque me dé la receta. También. Sí, güey. Este súper se va a convertir en mi favorito, güey. Es el súper más mexican vibe. Así es la tienda del DED, muy parecido. Demasiado producto mexicano, muchas carnes. Encuentras hasta manteca, tortillas de más tipos. Porque aquí la más popular y la que más se usa es la Guerrero. Que, pues tampoco está mal, pero tuviera más opciones, yo creo que usaríamos más opciones. Carnecitas. Mira, aquí hay carnes muy, muy buenas. ¿Qué estás viendo, güey? Ahí es este que le quedan menos. ¿Algutti? Algutti, sí. ¿Le vamos a llevar de estos algutti? ¿O un paquete ya podemos? Sí, para que tenga, no. Que no ande pidiendo tan seguido. ¿A poco sí estás bien mamado, Kike? No. ¿Qué es? ¡Ojalá,jalá,jalá! Por fin le compré sus pilitas al micrófono que luego estoy usando. Nada más que en unos vlogs como que se me saturaba el audio, no sé por qué. Tengo otro en México que mandé a arreglar, pero sí me gustaría conseguir el de Sony. No sé si agarrarlo por acá en estos días. Ahorita no tengo micrófono. Creo que se mete mucho ruido de afuera, se escucha mucho el viento. Y por eso, pues, vamos a cambiarlo a esto. Pero últimamente que he grabado un montón. Nosotros me han hecho falta pilas. Ya también está roto. Ya, es que este micrófono ya está dando las últimas, eh. Pero sirve. A ver, sí cambió. De igual manera, me mandé a arreglar uno muy chido, mucho mejor que este. Que se me había descompuesto de la batería, porque ese no es de pilas. Aquel era de una pila recargable. Hizo, hizo que se le moviera un circuito y que ya no cargara. Y lo dejé arreglando en México. Y no he ido por él. A veces me gusta mucho comentarles cosas de mis cámaras y eso, porque me gustan demasiado. Pero de momento, vamos a ponernos a hacer de comer. Desayunar. ¿Qué pasó, güey? No trajimos huevos. Si es lo que íbamos a hacer de desayunar. No te pases de lado. Pues vamos en corto, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Voy a preparar mi huevo favorito. Huevo en salsa roja. Primero llenamos una olla con agua y lavamos los tomates. También vamos a lavar los chiles. Y ya dependerá de qué tan picosa quieras la salsa, van a ser los chiles que le vas a poner. La verdad es que yo le puse bastantes. Vamos a poner la olla a hervir y vamos a dejar ahí los chiles y los tomates. Una vez que ya estén medios blanditos, vamos a pasarlos a la licuadora, a la cual también le vamos a agregar, yo creo que unos dos dientes de ajo, para que tenga buen sabor y vamos a moler todo esto juntito. Vamos a ver qué tal nos quedó la salsa. Huele bastante bien, solo nos hizo falta poner la sal, recordemos. Vamos a poner en un plato los huevos que nos vamos a comer. En esta ocasión literal una bandeja completa, 12 huevos para todos nosotros. Y después vamos a revolverlos con un tenedor. A mí me gusta este tipo de preparación porque creo que queda bastante más combinado todo el huevo, la yema con la clara obviamente. En un sartén vamos a colocar un poquito de aceite. En esta ocasión a mí me gusta más usar manteca y ya solamente sería poner los huevitos. Esperamos a que se cocinen y ahí es cuando vamos a salarlos. Yo en esta ocasión usé salecita rosa del Himalaya, a mí me gusta que queden así un poquito blanditos. Y enseguida vamos a colocar ahora sí toda la salsa, esparcirla por todo el huevito delicioso que caiga, que se revuelva. Esta salsa la vamos a dejar calentando con el huevo unos 10 minutitos más para que se reduzca un poco el agua. Y tener un resultado simplemente espectacular. Y aquí lo tenemos amigos, mi huevo favorito de mi casa, huevo en salsa roja de tomate. Ya vieron el proceso, la neta me quedó excelente con la sal, usé sal del Himalaya, casi luego es lo complicadillo es salar. Pero quedó 10 de 10. ¿Desde cuándo yo hubiera hecho algo así? ¡Ah! ¡Oh, güey! ¡No está caliente, hijo! ¡Ya sé! ¡Oh, sí quedó deliciosísimo, perro! Me quedó exactamente como lo recordaba. Unas cazadillas. El huevito. ¡Uf! Posiblemente pudieron ver muchos chiles, pero sí siento que acá pican un poquito menos y estaban bien grandes y así quedó perfecto de picante. Hasta un poquito más no hubiera estado mal, pero está bien. Pica chido. Bueno amigos, estuve trabajando en la compu, últimamente he estado mucho tiempo en la compu, pero hace falta. Quiero editar yo algunas cosillas también, contenido exclusivo que seguramente para este video ya tienen en el canal para los miembros. Vamos a aprender stream aquí adentro, el calor está insoportable. Esta semana vamos a estar arriba de 110 grados Fahrenheit. Jueves y viernes va a llegar a 46 grados centígrados para los que somos de México, ¿verdad? Que es mi mayor público, es demasiado. Entonces ahorita salir algo así, pues no. Ya quiero dar la actividad a los streams antes de irnos a la Chicago con ponernos al tiro. Y iba a cambiar la pilota que tengo ya para quitar todo ese setup y poner el nuevo. Pruebo, compré estas pilas de esta marca que no sé si sea japonesa, pero yo la conocí en Japón. Que la verdad me gusta muchísimo, se llama Anker. Nunca las he probado, no se las recomiendo ahorita. Déjenlas pruebo, ya les diré. La que uso y la que siempre he usado en Mario y la que tengo ahorita es esta. Es una Adata que también son muy buenas. Son de la misma capacidad, solo que esta sí tiene un puerto más. Pero sinceramente ya en prueba y testeos míos, porque gestiono la energía de muchas maneras bien raras en la mochila. O sea, para cada dispositivo, pues es como un voltaje diferente. Como que eso cambia, entonces vamos a... Mira, nada más son estos dos los más importantes. Y esta que sí está bien pesada, ahí vamos a descuidarnos de ella. Tenemos por aquí, manualito. Bueno, más información y manuales. Un cable cargador tipo C, que nunca viene mal. Pararla. Pesan casi lo mismo. Siento un poquito más pesada la Anker. Pero vamos a ver el rendimiento. Esta me duraba 7 horas el stream. Aunque tengan el mismo vida, pues es diferente. Aunque no está completa, tiene 29%. Pero igual voy a poner esta. Con el stream. Y ahora solo con estas dos. Reducimos mucho el peso. Y vamos a ver el rendimiento que yo con ese... No sé por qué le tengo fe a esa marca. Voy a probar. Incluso compré otra. Sí, compré dos iguales. Ya para hacer el cambio total. Y de igual manera, con estas tres va a pesar menos que este tabicote. Y voy a tener, en vez de 50 mil miliamperios, van a ser 20, 20 y 20. Son 60 mil. 10 mil más a lo que normalmente usaba. Aunque sí cargaba esa y la azul luego. Pero eso ya es cuando me quiero aventar arriba de 10 horas en vivo continuo sin parar. Unas 14, 15 horas me llegaba a aguantar ya con esa configuración. Que es bastante. Pero con esta configuración, sin tener 50 mil en una sola pila, pues puedes ir alternando. Ir cargando una pila e ir moviendo ahí, pues, las cargas. Y así es como, por ejemplo, el Mario hace su stream IRL continuo, extensible. Ir cargando y eso, neta, es un show, eh. Mis respetos para el compa Mario. Porque esto es una tarea difícil. Pero bueno, esto no lo ocupamos ahorita. Ya la abriré al rato. Ahorita ya toca hacer la comida. Vamos a prender stream. Y hacer unos ricos taquitos con una buena salsa. Para la preparación de los taquitos, lo más importante es la salsita. Y es en lo que se especializan prácticamente en mi casa. Vamos a poner unos 3 chilitos serranos a tostar junto con unos chiles de árbol. También un chile morita y otros que encontré junto con unos ajos y cebollita. Vamos a dorarlos hasta que queden tostaditos listos para licuarse. Esto para que saquen un poquito más de su sabor ya una vez con el calor. También vamos a poner unos tomates y unos jitomates partidos en 4. De igual manera para que se tosten y se hagan blanditos. Que saquen más ese saborcito a tostado que sinceramente a mí me gusta muchísimo. Para la carne prácticamente compramos bistec. El cual lo voy a cortar en fajitas para que quede algo de, pues como unos taquitos básicamente. Voy a poner un sartén con manteca de igual manera. Y vamos a poner la carnita. Le voy a agregar unas cuantas cebollitas porque me gusta mucho como se integran junto con la carne. Y ya solamente me faltó poner por ahí el chorizo. Solamente que no lo grabé, pero está completamente listo. Las carnes y los chorizos no son tan buenos, pero con una buena salsa yo creo que se puede arreglar esto de una muy buena manera. La neta es que la salsa quedó deliciosa como me gustan. Muy padre. Obviamente nada más a los ingredientes agregarle salecita cuando la vas a licuar. Y ya en la mesa unos ricos taquitos. Y podemos decir que la Kim Chef se la rifó el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Un video cocinando, un video de comidita. Recuerda dejar tu like, deja tu comentario. ¿Qué más te gustaría ver en este canal antes de que nos vayamos a México? Muy importante que dejes eso en los comentarios. Yo soy Akim y sin más que decir comiéndome unos deliciosos tacos. Y de vuelta aquí con los videos de comidita. Akim Chef, como no. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.